El puto cardo es... Pues en 3, 2, 1, tiempo El puto cardo es para que me toquen a Alicante Te voy a dar un poco un plato con laxante El cabrón del bimby puede ser como crema hidratante Te la me de por dentro y te la mueve para el instante Te está haciendo como si fuese una ración de crustáceos Pero da igual si te meto en tu cruz y esto es ácido Te vas a quedar pálido, te voy a dejar rígido Métete en lo típico que fluyo y te diluyo con lo más amio Eh, hablas de que estoy pálido Tú tienes pinta de no haber salido de un año de tu cuarto Aunque en dos semanas nos ha tocado por los menos Tres o cuatro veces junto, loco, y ya no te has junto, loco Yo, si quieres ya no estamos amigos Pero si quieres luego tengo un poco de sexto contigo Yo seré el hombre y es tú la mujer que te has creído Sí, más de guay eres un mal parido Nene, no puedes meterle así de rápido Aunque sea la mujer te cruje, aunque sea con un pene de plástico Escucha, la verdad que soy dinámico Te rompo los piños con cariño, Ronaldinho con el elástico Loco, mejor que griten El Vicente en serio, mejor que de en medio te quiten Esto es mal, tengo criterio Para que flipes Te mando al cementerio pa' que todo esté esterminado Sí, 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 cállate loco Que es lo que suelto hermano Que tu rap me chabe a boca loco ¿De qué qué hablas? Esto es un cuento Me manda al cementerio y hoy se levantan los puertos No sé si lo pilla No eres Ronaldinho, eres Gravesen Partiéndose a la rapilla ¡No! Tiene un pelo de plástico Y para poder chuparse la subida se quitó la partida ¡Cambio! Este es un subnormal y la verdad es un idiota Tengo tanto ploco con la gravisigna Con la rodilla rota ¡Cambio! ¡Hermano! ¡Eso es burlao! Me vendí tirando los putos porros gilipollas Que me ha fillao ¡Cambio! Mejor si no puedo corroborar La verdad que yo corro más Te corro del Google Maps La verdad que esto es la prórroga Yo te mando para Córdoba ¡Pum! ¡Pum! ¡He ganado la puta partida Y también está todo ¡Cambio! ¡Cambio! Eres prórroga Va a ganar la tóndola loco Tú no eres prórroga Pareces un ProDrogas ¡Cambio! ¡Hermano! Que yo voy de más Pero tú vas demasiado ¡Cambio! ¿Qué te pasa? No lo entiendo Rapea y parece que se está encendiendo Para a veces bien Que a veces te sienta Viene el al cuerpo Tiempo Esto es un intento, loco Tiempo ¡Tiempo! ¡Linco de puta! ¡Linco de puta! ¡Linco de puta! Mane, chavales Bibi, Carlos Una de casa Tres 3, 2, 1, replicaza, réplica! Eh, dame el mechero tete, que me lo quiere explicar y a mi no, que va Eh, no, 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 tío Eh? Vale, ¿quién ha empezado antes? Eh, empiezo yo Joder, ahora empiezas tú, dos patrones, dos intervenciones, ¿de acuerdo? Ok Pon la base, ¿te ha? Tres, dos, uno, tírale Si, el semi, contra el bibi, cabrón, de ese biberón No beberé yo, que, 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 que tiene víveres pa' la exterminación Loco llega, puto cardo, terminator Si, 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 que salgo de los muertos, como tú me has dicho antes Alicante, solo hay un experto y no, no serás tú ¿Tú tienes hambre? Si siempre pierdes cuando tiramos a sangre Mis estructuras no tienen cura como el puto alcance O como el puto cáncer, tú no vas a estar a mi puto alcance Te estoy lanzando balas para joder tu puto balance Y puedes ver que soy el puto peci de joder este percance Eres el puto cardo, soy un tonto, te parto aquí en el rondo Te comes el asfalto y también en tu puto pueblo los mocos En leche, en torrevieja, corre, que viene tu vieja Que aproveche mi leche, que va a acabar en el tímpano de tus orejas ¡CAMBIO! Eh, tía, en el tímpano de tu oreja Esta mierda no sé de qué te queja hoy, hoy Te has puesto a tirarme cosas de las manos Porque sabes que rapeando eres sumamente más malo Eh, loco pasando, estás distante Que habrá tirado de mi única pa' caer bien en Alicante Pero a las espaldas te ríes de eso Hermano, canta ajena, chicos del progreso ¡CAMBIO! Como tú, y como todo eso El pro, el progreso, el proceso Estrello contra todos tus huesos Como espizan huesos, le pongo más piezo Te robo la travel y en el rap yo soy más travieso ¡Corre! Escucha, la verdad te dejo por el suelo sin proviso Estás olvidado en el laboratorio como un abuelo sin zoo Escucha, tú eres Saint El Vicente es Snake En las estructuras tú eres Severus Snake ¡CAMBIO! ¡CAMBIO! ¡Llego a la broma, chavales! Vale, chavales 3, 2, 1, b... ¡Pasa Vibi! ¡Gracias!